Música ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Aváse! 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 ¡No hay porros! ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las? Ahí vienen las muñas. ¡ASo es allá! ¡Aquí está! ¡Arriba, tanta cola! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ese es Andrés! ¡Ahí ya no es escena! ¡Ni se mueve! ¡No! ¡Ni se escuta! ¡Ni se escuta! ¡Pues allá debe de estar bien! ¡Ni, mamá! ¡Ni se escuta! ¡Ni se escuta! ¡Ni se escuta!